En el uso de la palabra, la diputada Claudia Beatriz Ormachea. Sí, gracias Presidente. Bueno, en primer lugar yo quiero decirles que a mí no me tocó estar en este recinto en el 2018, pero sí me tocó estar en el debate con las trabajadoras y trabajadores en la plaza, haciendo el aguante. Ahí estuve y este era el debate. Yo realmente creo que este es un proyecto que amplía derechos y que no obliga a nadie a nada. Y creo también que es un proyecto que busca proteger la salud, que busca evitarnos la clandestinidad, que nos permite elegir lo que nosotros queremos por nuestro cuerpo, tener una elección libre, que nos permite resolver sobre nuestra vida sexual y reproductiva, pero saben cómo? Con libertad, con seguridad, con confianza. Creo, señor Presidente, que este es un proyecto, un cuerpo normativo que mira la realidad, que el debate lo hace sobre la realidad, sobre lo que ocurre, sobre las desigualdades, sobre las inequidades, sobre el lugar que siguen poniéndonos a las mujeres cuando queremos resolver sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad. Pero es un proyecto que no habla de aborto sí, aborto no. De lo que habla es de aborto seguro. Este es un proyecto que pone claramente de que se trata de una cuestión de salud pública. Y así lo tenemos que entender. Y también es un proyecto que dice que el Estado debe estar presente. Un Estado como el nuestro, que no dudó en mandar este proyecto, que no se puso a pensar si era más importante hablar de economía o hablar de la realidad de las mujeres. Si hablar del dólar o del cambio en esta casa, o hablar de las necesidades de las mujeres de resolver sobre su vida y sobre su cuerpo. Un Estado que sin lugar a dudas está pensando políticas públicas claras para todas, para todos y para todes. Acá se ha dicho que no es momento, que no es tiempo, que la sociedad tiene otras prioridades. Y a mí, a muchos de los compañeros diputados que se manifestaron de esa manera, me gustaría preguntarles si podrían preguntarles ustedes a nosotros si es tiempo o no es tiempo. Porque es nuestro cuerpo. De no ser así, me hubiera gustado que muchos de los compañeros, particularmente compañeros diputados, hubieran traído otras propuestas alternativas que no significaran que nosotras, las mujeres, las niñas, las más vulneradas, las más pobres, siguiéramos poniendo el cuerpo. Y además, creo que en parte se miente, porque no es un tratamiento express, no es una cosa que se hizo desde el Poder Ejecutivo así rápido y a lo loco. Esto se discutía antes del 2018. Ya las mujeres planteaban la posibilidad de elegir sobre su cuerpo. En el 2018 se dio un debate completo, abierto. No se llegó a la ley, no, no se llegó a la ley. Pero, señores, el debate siguió en los barrios, en las calles, en los territorios, y fundamentalmente siguió en las escuelas a través de NECI. Y muchos de los que están acá deberían estar preocupados porque LESI fuera una realidad en cada una de las escuelas, porque es uno de los instrumentos fundamentales que tenemos para que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros niñes conozcan de la salud reproductiva, conozcan de su cuerpo, conozcan de cómo cuidarse, conozcan el poder elegir con libertad. Y acá también se ha dicho que este proyecto, nuestro proyecto, habla para un sector de la sociedad. Incluso algunos llegaron a decir para las burguesas. Y yo no estoy de acuerdo con eso, señor Presidente. Este proyecto se dirige a todas las mujeres, se dirige a las vulnerables, se dirige a las mujeres pobres, a las mujeres, aquellas mujeres o personas gestantes, que todos los que estamos acá, de una manera u otra, o de un partido u otro, representamos. Y además, nos dirigimos a todos, a todas, porque pensamos que nadie, nadie quiere pasar por lo que significa la experiencia del aborto. Porque nadie quiere pasar sabiendo que esa experiencia no sólo provoca muertes en las mujeres, sino que deja muchísimas veces problemas de salud que hubieran podido ser evitados. Y hablan de un tiempo, y con esto termino, señor Presidente, hablan de un tiempo que no es el tiempo, que no es el momento. Y yo creo que sí, que este es un buen tiempo político. Y digo que es un buen tiempo político porque hay un gobierno que toma las decisiones políticas y baja las políticas hoy pensando en el otro. Tenemos un gobierno que le interesa y le preocupa la educación, le preocupa la salud, le preocupa la libertad. Pero aún en el medio de la crisis legada y la crisis provocada por la pandemia, busca erradicar las desigualdades, busca erradicar eso que nos pone a las mujeres y a la diversidad en otro lugar. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay mujeres que tienen la posibilidad de ir a lugares y hacerlo de manera segura? Pero hay mujeres que no, vulnerables, pobres, sin posibilidad de acceso. Y yo pregunto, ¿y para esas mujeres qué? Que sea ley. Gracias, diputada.